En la mesa informativa se han ofrecido consejos para aquellos que superan ya los 50 años. Esta es una edad de riesgo, por eso es recomendable que al menos cada dos años se realicen pruebas de detección de sangre oculta en heces. Este cáncer se puede prevenir muy bien. Este cáncer en Europa, si estamos avanzando en España, no se dan muchos casos, sobre unos 25.000 casos al año, desde luego, que en España todavía no. Pero lo bueno es esto, prevenirlo, porque se pueden hacer sus pruebas y eso no pasa como el del cáncer de mama, son pruebas fáciles que se puede prevenir, la verdad. Y ese es el mensaje fundamental que estáis diciéndole hoy. Estamos diciéndole que si se notaran cualquier trastorno intestinal, dolores abdominales, a lo mejor que te dure durante una semana, o bien sangre en la caca, entonces lo primero que deben hacer es acudir a su médico de cabecera, que ya le informará y le harán sus pruebas necesarias. Existen otros consejos generales relativos a la prevención de la enfermedad. Están en la dieta, que debe ser saludable y variada, tomando alimentos ricos en fibra y moderando el consumo de grasas, azúcar y alcohol. No fumar y hacer ejercicio moderado son supuestos ya conocidos. Por cierto, que desde la asociación se recuerda que en una mesa informativa nunca se pide nada, sino que, por lo contrario, se da información. Estas son, diremos, informaciones que a nosotros nos las mandan desde la provincial, que es Cádiz, pero después viene de la nacional, que es de Madrid, porque esto hoy está a nivel de España entero. Y después nosotros la acuestación, que es para pedir, solo hacemos el día de pasar por debajo del manto. Lo que queremos decirle es que si nos ven cualquier día del año, que solo es para información, para repartir la información, pero para, diremos, para que nos tengan que dar notifico lo que sea, solo el día de pasar por debajo del manto. ¿Para dejar claro eso? Claro, exactamente, porque muchas veces se retienen, o a lo mejor hay otras personas que pueden ir, como han ido pidiendo, a lo mejor a través de nosotros, y nada, nosotros, hombre, aparte también de las hostias que tenemos, de los voluntarios que tenemos, que nos dan nuestros donativos, pero lo que es cuando ven las mesas, esto es nada más para información, bien del cáncer de hoy, como hoy, después a lo mejor pondremos el del sol, el de la piel, para prevenir el cáncer de piel, el cáncer de mama, estos son solo para información. Esta asociación tan solo sale a la calle a pedir colaboración una vez al año. Llega ahora una convocatoria para los escolares puramente. Se trata del concurso local para la elección del cartel anunciador del Día de la Bicicleta, que se celebrará el 24 de mayo. Lo convoca la Delegación Municipal de Deportes y el Club Ciclista. Los escolares de tercer y cuarto curso de primaria podrán ahora participar en el concurso para el cartel anunciador del Día de la Bicicleta, que se celebrará el día 24 de mayo. La convocatoria la ha hecho pública la Delegación de Deportes en colaboración con el Club Ciclista de Tarifa. En las bases se especifica que los trabajos tendrán que estar elaborados con procedimiento pictórico tradicional, es decir, al óleo, acuarela, lápiz, rotuladores y demás. Además, se deberá indicar el nombre, la edad, el colegio y el curso en el reverso del cartel. Aquellos trabajos que adolezcan de estos datos no podrán ser aceptados. Se tiene de plazo hasta el día 20 de abril para entregar los trabajos en la misma delegación. Una bicicleta es el premio que conseguirá el ganador del concurso del cartel. Por cierto, que el dibujo premiado quedará en propiedad de la Delegación de Deportes. La misma área municipal se encargará de hacer llegar la información a todos los centros escolares. Hay otros aspectos de la información local que conocemos también en formato breve que tienen que ver sobre todo con la Semana Santa. Desde la cofradía del Medinaceli se sigue anunciando que la Casa de Hermandad está abierta todos los días desde las 5 de la tarde. Se hace hincapié en ello porque se pide a todos los nazarenos que tengan previsto salir en procesión el domingo de Ramos con el Medinaceli deberán acogerse a la normativa de esta cofradía. Y las reglas no son otras que cuidar la vestimenta llevando calzado negro no deportivo y guantes blancos. Además, los no hermanos deberán retirar ya la papeleta de sitio así como la insignia de la hermandad de cara al desfile. Por cierto, que este año el desfile del Cristo cautivo saldrá de San Mateo el domingo día 5 de abril a las 8 y media de la tarde y no a las 9 como el año pasado. Otra cita importante se va configurando en los preámbulos de la Semana Santa tarifeña. Se trata del cambio de cruz al Cristo de la Salud en San Mateo. Este cambio se hace de una particular manera gracias a un nuevo sistema. El crucificado de San Mateo es elevado desde el órgano de este templo para poder así alojar su cruz en la acogida del paso procesional. Pero antes el Cristo de la Salud es sacado en procesión a la luz de las velas hasta el cáncel de entrada de la parroquia en donde se procederá después a un beso a manos. Esta hermosa cita previa a la Semana Santa está prevista para mañana miércoles a las 9 de la noche. La banda de música cuenta con un repertorio de más de 60 marchas profesionales. Sus 55 componentes ya están preparados para afrontar una Semana Santa ajetreada estando en la mayoría de los desfiles de este año. La Banda Municipal de Música de Tarifa ha sido capaz de recopilar y de interpretar más de 60 marchas profesionales. Todo este repertorio está en su libreto a partir del cual cada hermandad o cofradía decide. En esta edición del 2009 son varias, la mayoría las cofradías tarifeñas que se han decidido por contratar a la Banda Municipal para sus desfiles. Esto para estos jovencísimos componentes es un aliciente y un empujón económico necesario. Supone también muchas horas de ensayo para terminar en muchas, muchas horas de desfile y de madrugadas ocupadas. En principio hacemos una relación de obras, de marchas profesionales, de lo que es más conocido, de lo que más le puede gustar a la gente, de lo que más le gusta a las hermandades, porque siempre hay algo en lo que está interesado. Y en la mayoría de las ocasiones, pues, gusto personal. Hacemos una relación y lo trabajamos durante bastante tiempo porque, bueno, son muchísimas las marchas que llevamos en el libreto. Aproximadamente, no sé si lleva, tendremos montado, pues, no sé, sesenta y tantos, setenta marchas. Es decir, que son una barbaridad, eso es una barbaridad. No las tocamos todas, pero sí, bueno, tiene un trabajo de muchísimas horas, de muchísimas horas de ensayo porque nos pegamos todo el año. Si bien es verdad que nos dedicamos más a otras cosas, los conciertos y demás, pero el tema de la Semana Santa, como en la banda de música, es algo que, bueno, que es fundamental en cuanto a que una de las fuentes de ingreso, pues, hay que dedicarle, hay que darle su importancia, ¿no? Muy cansino. En principio eso, muy cansino porque son muchísimas horas. Las hermandades de Cofradía salen su día, el día de su imagen, pero la banda, en este caso, en esta ocasión, pues, salen muchísimos días. Son muchísimas horas las que los componentes de la banda llevan encima. Por ejemplo, el caso que tú has nombrado, el Jueves Santo, pues, son cinco horas mínimas de procesión, pues, son un montón de marchas en las que se toca porque prácticamente se está casi siempre tocando. Uno termina a las tres de la mañana y la verdad es que los componentes lo terminan quemadísimo, pero es que el viernes hay que estar otra vez. Eso igual la gente no lo entiende. Pero la banda lleva muchísimas horas de procesiones encima y, claro, cuando llega un viernes santo está reventado. Está todo el mundo con los labios que casi no lo siente porque son largas, son duras, y luego la climatología que no siempre es la adecuada, pues, si encima hace frío y demás, todo el mundo más o menos va con capirota y demás, pero la banda va con su traje y su instrumento frío porque se queda helado y es duro, es muy cansino. La Semana Santa es muy cansino, pero es una fuente de ingresos importante y también a muchos de los componentes les gusta, también hay un tema de que realmente hay gente que lo vive. Yo no tanto, pero la gente lo vive, la gente le gusta. Pero si la Semana Santa es para esta agrupación una fuente de ingresos, no lo son los muchos otros actos en los que estos músicos están también presentes. Es toda una colaboración totalmente desinteresada a la que acuden con agrado. Es así como colaboraron, por ejemplo, con el pregón del pasado domingo y también en la escenificación de la pasión de Tarifa. Lo que las hermandades contratan son las salidas profesionales. A la banda siempre se le pide colaboración desde la junta local de cofradía, desde la iglesia y desde la iglesia, pues, por ejemplo, nosotros hemos estado recientemente en la pasión de Cristo. La banda lo hace con mucho gusto en el pregón. Estuvimos el otro día, nos invitaron y también hemos estado en otro tipo de procesiones como el corpus. En fin, hay muchísimos actos que la banda no lo hace por contrato ni remunerado, sino por gusto propio porque se le invita.